Claudia, Daniel Rodiero, te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, lo que tengo es un poco de eco, pero me podés solucionar. Bien. Bueno, Claudia, ¿qué tal? Bueno, primero te quería preguntar, ¿qué escenario estás viendo vos para luego de la cuarentena? ¿Qué escenario nos espera? Bueno, yo creo que depende mucho de nosotros, Daniel, porque hoy creo que estamos en un momento crucial en términos de lo que ha sido el crecimiento de los contagios en el último tiempo, como para haber tomado la medida que se tomó y con mucha conciencia de que tenemos que estos días ser extremadamente cuidadosos, extremadamente respetuosos del aislamiento y del distanciamiento cuando nos toca salir por trabajo y tratar entre todos de poder garantizar que pasados estos días pase lo que todos queremos que pase, que es poder volver paulatinamente a la normalidad. Yo creo que, bueno, esto es una pandemia terrible que ha atravesado al mundo entero y que en la Argentina ya se ha llevado muchas vidas, pero también hay que decir que hasta ahora venimos llevándolo entre todos de tal manera que hemos evitado una catástrofe y que al mismo tiempo hemos podido preparar al sistema de salud con todas sus limitaciones, con todas las críticas que muchas veces hacemos respecto de su funcionamiento, pero bueno, lo hemos podido poner en mejores condiciones para enfrentar este tiempo más difícil que viene. La Ciudad de Buenos Aires ha implementado ayer una cierta de medidas de alivio para los comerciantes que no son esenciales y que están casi con un pie cerrando los comercios, muchos de ellos. ¿Qué te parece la medida esta? Mira, Daniel, yo el año pasado, mientras hice campaña, me focalicé mucho en recorrer los comercios de la ciudad. Yo recorrí cientos de comercios charlando con los comerciantes. Y ya entonces la situación que tenían los comerciantes era terrible, acuciante y sobre todo de mucha soledad porque el gobierno de la ciudad de alguna manera no asume nunca el rol que tiene en cuanto provincia, porque en definitiva o institucionalmente tiene esa entidad y carece de un modelo de desarrollo productivo, de un modelo que acompañe, de un modelo de desarrollo económico, que acompañe a los comerciantes. Y bueno, esto se ha intensificado en estos últimos tiempos de tanta crisis y creo que las medidas, obviamente que toda medida que se toma es bien recibida, pero hasta el día de hoy, 100 días después de comenzada la cuarentena, no había una sola medida del gobierno de la ciudad acompañando los esfuerzos del gobierno nacional que han sido muchos en relación de los comerciantes y que no llegan obviamente a todos y que en eso el rol de la ciudad es importante. Las medidas nos parecen insuficientes. Yo en el día de ayer planteé una medida que es muy puntual y que es novedosa porque involucra a una empresa que es una empresa controlada del Banco Ciudad, no es el Banco Ciudad que es la herramienta que se utiliza porque obviamente el rol que tiene en la ciudad, sino que es una empresa controlada del banco que tiene la flexibilidad de poder financiar a todo el sector de informalidad del comercio en la ciudad de Buenos Aires. Que en otras condiciones es una herramienta que no se hubiera utilizado, pero que nos parece que en este momento el Estado tiene que buscar todos los instrumentos para poder llegar a los sectores que la banca no puede llegar por los requisitos, por las formalidades que requiere. Así que bueno, también estamos planteando esta medida con un conjunto enorme de medidas que ha venido planteando el bloque para poder acompañar a los comerciantes. Muchas veces se está últimamente diciendo que el gobierno nacional no tiene un plan económico, por supuesto, especialmente para cuando se salga de la cuarentena. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que a pocos gobiernos les ocurre de llegar a un país quebrado por un gobierno como el que fue el Macrista, que destrozó literalmente la economía del país, destrozó literalmente la economía de los hogares, y encontrarse, frente a un plan que obviamente tenía un objetivo de reactivación económica claro, de trabajo y más trabajo, encontrarse con la necesidad de pedirle a la gente que deje de trabajar en la mayoría de sus actividades y se meta en la casa porque se encuentre con una pandemia de la magnitud que tenemos que enfrentar. Entonces, hoy el gobierno nacional ha tenido una política en todos los frentes que ha sido de equilibrio, de mesura, de diálogo, de construcción de políticas en base al diálogo y el consenso, y aún así se encuentra con sectores de la oposición y responsables que vienen a hacer este tipo de críticas. Obviamente que hay un plan. Lo que pasa es que obviamente también hoy estamos frenados porque lo primero que tenemos que hacer para poner la economía a pie es tener a los seres humanos que habitamos esta nación sanos y salvos para poder trabajar, para poder llevar la economía adelante. Me parece que esto le ocurre a cualquier familia. Digo, si en una familia uno se propone un montón de cosas en el año y tiene un plan enorme para poder crecer y para poder realizar proyectos y se enferma una o dos personas de esa familia, obviamente que todo cambia. Bueno, creo que tenemos que empezar a entendernos los argentinos en lugar de criticarnos, de tener estas miradas tan destructivas que nos han hecho tanto mal en la historia y ahora. Volviendo a la ciudad, está tomando mucha fuerza, algo que antes ya ocurría, pero ahora con más fuerza, como decía, que es el teletrabajo. Tanto Evolución como Vamos Juntos han presentado un proyecto para regular el teletrabajo en la ciudad de Buenos Aires, para los empleados del gobierno de Buenos Aires. ¿Qué postura tiene el Frente de Todos? Mira, nosotros todavía como bloque no hemos tomado una posición unificada. Sí, lo que te puedo decir desde mi perspectiva y de lo que también venimos discutiendo con mis compañeros de bloque, también por otro proyecto que hay que tiene que ver con la regulación de las apps, me parece que hoy en el mundo obviamente que hay una discusión sobre las formas de trabajo que vienen cambiando a través de las nuevas tecnologías y que hay que asumirlas y sobre todo porque en la Argentina que venía muy retrasada en términos de incorporación de tecnología, la pandemia nos ha puesto en la necesidad de avanzar en otras formas de trabajo a las que no estábamos acostumbrados. Respecto del teletrabajo, me parece que hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, sobre todo teniendo una oreja en la gente que hoy está haciendo teletrabajo, incluso a nosotros los legisladores, a nosotras las legisladoras, nos toca hacer una cuestión mixta, muchas veces tenemos que salir, muchas veces tenemos que estar en la legislatura, hemos tenido sesiones, comisiones que hemos tenido presencialidad y bueno, en los últimos tiempos estamos tratando de lo que se puede hacer en casa, hacerlo en casa. Y todos sabemos que el teletrabajo tiene dificultades respecto de los tiempos de cuidados para la familia, de poner los límites temporales, en términos de tener un principio y un fin del día, también algo que se discute mucho en el mundo es el aislamiento en términos de la capacidad de organización y luego de reclamo y de demanda, porque se pierde la vinculación, se pierde muchas veces la posibilidad del trabajo en equipo, no es el mismo. Entonces, bueno, obviamente que hay que incorporar esta forma de trabajo, hay que normarla y también hay que tener en cuenta todas estas cuestiones que se disputan en el mundo y que también las vemos y las escuchamos a diario cuando nos pasa, te pasa a vos, que llamamos a una amiga y dice, no, estoy saturada, estoy todo el día, no termina nunca el día, ¿no? Bueno, eso hay que también poderlo incorporar a la ley. Sí, o se te rompe la computadora, ¿quién te la paga? Claro, por eso hay un montón de cuestiones que hay que garantizar, ¿no? Que no termine siendo la soledad más absoluta donde la persona tiene que trabajar sin fin, donde no tiene ningún tipo de la consideración de que los tiempos de la familia o la enfermedad de un hijo o lo que sea que tenga que ver con el hogar no está contemplado porque Total trabaja en su casa, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que tiene que ser contemplada. Las últimas, Claudia. Se conoció, bueno, Amalia Granata es diputada Santa Fecina ya desde el año pasado y ahora sale una noticia, no sé si será verdad o no, pero ella dijo que sí, pero bueno, que Cintia Fernández también se suma a la política le ofrecieron la misma fuerza que tiene, que donde está Amalia Granata sumarla como diputada nacional. ¿Qué opinión tenés con las personas mediáticas que se suman a la política? Mira, la verdad que yo en ese sentido yo creo que todo el mundo se puede incorporar a la política. A uno, bueno, yo soy abogada y hay gente que tiene diferentes profesiones y me parece que esto también amplía las miradas. A mí me parece sí que lo que es importante es lo que uno hace con esta herramienta que es una herramienta de transformación de la realidad de los padecimientos, las problemáticas y las distintas situaciones que tiene la gente desde el lugar que está y que asume. Me parece que ser actor o ser actriz o ser comunicador no invalida la política. Lo que sí, me parece que todo el mundo se tiene que incorporar a sumar a sumar miradas, a sumar a la política y no después desde la política denostar la política que en definitiva es una herramienta importante para todos y todas. Y la última, ¿cómo está el NEP, la fuerza de ustedes actualmente? Bueno, el NEP está muy compenetrado en este momento con la realidad que está viviendo la gente y estamos en una campaña de solidaridad permanente. La verdad es que nuestros compañeros y compañeras han estado haciendo una tarea enorme, enorme de asistencia de cientos de comedores, merenderos y bueno, esto lo estamos construyendo con lo que es la fuerza del NEP y con otras organizaciones de la sociedad civil construyendo también un entramado que es tan importante en este momento que es poner todos un poquito, todos un granito de arena, ¿no? la política con la capacidad que tenemos de intervenir y de llegar a muchos barrios, también con nuestro aporte porque también hay un aporte obviamente de todos en términos económicos, de tiempos y demás, pero también interactuando con otras organizaciones que quieren ayudar, que quieren aportar y bueno, por ejemplo Betel que es una comunidad de la colectividad judía que ha hecho un trabajo enorme y con la que hemos hecho un montón de acciones en conjunto y con equipos de asesores que han hecho colectas y bueno, la verdad es que es un gran trabajo y a mí me enorgullece, hemos incluso con nuestros equipos de espacio público con María Rosa Muñoz llevado adelante una acción de intervención del espacio público con un comedor comunitario para tener un modelo de cómo se puede prevenir con intervenciones de señalética, poniendo un asebo en la puerta con un cubierto de plástico para que las chicas que cocinan no tengan contacto con la gente y a la gente se le toma la fiebre, le donamos un termómetro y les marcamos en el piso la distancia, digo, estamos haciendo un trabajo por ahí que no se ve pero que la verdad que sentimos que es muy importante y que bueno, que es nuestro compromiso también con lo que está pasando. Bien, bueno Claudia, te agradezco tu participación una vez más en Sección Ciudad, ¿eh? No, por favor, un gusto, como siempre. Gracias.